¡Vamos! Verano, otoño, invierno, aquí Con la primavera cantan para ti Verano, otoño, invierno, aquí Con la primavera cantan para ti ¡Canta y serás feliz! Un eco iris aquí saldrá Cielo suave tocas tú Una cometa elevarás Con la nieve podrás jugar Jugarás, jugarás Verano, otoño, invierno, aquí Con la primavera cantan para ti Verano, otoño, invierno, aquí Con la primavera cantan para ti ¡Canta y serás feliz! ¡Vamos! Quiero la lluvia, la miebre y el sol Las hojas saltaré ¡Es lo mejor! Verano, otoño, invierno, aquí Con la primavera cantan para ti Canta y serás feliz